Recumplirá Melo El número 8, 20 y medio Le hace falta pisar, ¿no? Este faltó que juegue hoy Porque estuvo muy apagado hoy Cuando Melo se enciende es otro partido Que propone al Voy también Bueno, no sé Pero Gallo yo te la perdono Porque vos hiciste todo bien hoy, ¿eh? Si no, te tiro con el micrófono también yo Pero hiciste todo bien hoy Un pase podés cerrar Lateral que va a ser Chávez Yo hasta acá Y no importa si haces mi gol o no Mitre es la figura para mí Te tragas ¿Losa también está con la pelota en el peor de tiempo? Si, no, pero Lo de Mitre hoy fue muy bueno Losa en la lateral Hernán Grana tenemos 44 Segundo tiempo Empezamos a pisar Los últimos instantes Del partido Aquí se la lleva Poquito Rodríguez A mi lateral Y va a ganar Fernández A mi lateral Luego va a ser el número 4 Número de opciones El cuello atrás Con elito Y ahora Tomás atrás Para Losas Agarra la cabeza Los 29 Pidiendo permiso Paso esa pelota de Losas Pisano Pedirlo hace largo Salinas Trabajaba Y aquí se viene el siguiente Patrón Lo busca por el otro costado El número 18 ¡Uuuh! ¡Hermosa burra! Agarra Agarra que tiene la bala del 5 ¿O no? Llevarla para el barrio Que la necesitamos los pibes La topadora esa Entró Luciano Perredomo Era el 14 Que había entrado Ah, ah, ah A meter más gente en el medio El ex capitán El capitán sin cinta El capitán sin cinta Que volvió la semana pasada Después de ese accidente fácil Complicadísimo que lo dejó Prepare la garganta Con varios meses Fuera del campo Aquí hay Pidleta parada 45 Patroni Pero si da la larga Patroni Pero qué hacemos Por favor Pero si mandamos todos al área ¿Cuántos minutos más? ¿Tres? ¿Cinco? Que uno, por favor Cinco La pelota sigue hacia adentro ¿Qué tal? ¿Cambio cabrón? Ahí está ¡Aaah! 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 ¡Aah! No le pudo dar con fuerza No le pudo dar con bajo dirección Al fin de cuentas Una masita Le cayó en las manos A Federico Lozaz De todos modos Estaba bien ubicado Tuvo más fuerza La quebrada de Cogote Que hizo para intentar Ese cabezazo Abajo Esquinado Le salió Al medio Donde estaba el arquero Gallo En el top En el top 3 De la noche Si eh Está aquí se viene Grana Ah avanza Grana La pilota Le tira Guayama Sigue Guayama La metoda ahora Patroni Sigue Patroni Lo busca Guayama Se tira el piso Gana Ahí lateral Ahora le voy Se partiene esa talva Se levanta Se levanta 2.50 Un po' di utas Oye el enanco de negro Ahí lateral No metela Aquí ya Este no saltó Directamente cayó Hay mano Hay mano Hay lateral Ahí está Abajo Y si lo gana Y si lo gana Es uno de los últimos Y si lo pierde Chaco Y si lo gana El álbum 47 minutos De 50 Hay que tirarla al área Hay que tirarla al área Ya no hay más tiempo Para pintar No, ya sé cosas Que hagan lo que hicieron recién Porque si no Hay como pa' qué Entender la tela Y los malos Abro la ventana Y le recorre con la botellita de agua No, sin mínimo Se entendió Se entendió Se entendió Hay tiro libre Que iba a caer al área El Chacarita Lo ha defendido Por Federico Lozano Va a pegar el número 7 Santiago Patroni Recuerda que